Yo creo que es la novia de todos los cantadores, también de los guitarristas vengo comprobando que también le gusta hacer toques de dinero, y yo la soledad es el cante que más trabajo me cuesta cantar, pero es el que más disfrute, y digo que es la novia, es mi novia, pero ella no quiere ser mi novia porque no se deja, no la puedo conquistar, pero lucho con ella y es donde gozo, por soleado. Ahora, para abajo. ¡Gracias! 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 La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire. La envidia, le tengo yo a la libertad del aire.